Desde la ciudad donde hay estrellas hasta en las banquetas Hollywood California Llega el programa Moches con Platanito Nos acompaña el famoso locutor latino Piolín También estarán con nosotros el campeón de lucha, el Chavo Guerrero Jr. La campeona y bella boxeadora Mia Sanchón Y en la música la bellísima Noelia Y ahora queda con ustedes el plátano que cuando entra te saca lágrimas pero de risa Platanito Show ¡Ay güey! Gracias público, muchísimas gracias, qué lindo público ¡Ay gracias, bienvenidos! Tomen asiento por favor, gracias a toda la gente de Las Vegas que vino a verme esta noche aquí ¡Ay güey! Oye Villalpando, un día deberíamos de preparar para todo el público un pastel con pasas ¡Ándale! Sí, yo pongo el pastel ¿Y yo? Tú las pasas Oye Villalpando, fíjate que me acabo de enterar, híjole, de la enfermedad de tu señora Ah, sí ¿Es cierto? No, sí, sí No, sí, tiene una enfermedad bien fuerte su mujer Que quien le hace el amor pierde la memoria Sí, no, sí es cierto, sí tiene esa mala enfermedad, no sé por qué ¿Cuál? Esa de que quien hace el amor con mi mujer pierde la memoria ¿De qué me hablas Villalpando? ¡Híjole! ¿En dónde estoy? ¡Nombre! Déjenme decirles que estoy bien preocupado porque el doctor me dijo que estoy perdiendo la memoria Todo se me olvida ¿En serio? ¡Ay! Bueno, menos lo pendejo que eres Villalpando, eso sí no se me olvida, eh ¡Ay! Por eso hoy les voy a hablar de... 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 ¿De qué? De perder la memoria ¡Ay! Sí, música, música de... música de perder la memoria ¡Ah! Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé No, pero déjenme decirles que no me preocupo porque se puede vivir con mala memoria, eh ¿Sí? No, sí Fíjese, mi abuelito tiene muy mala memoria y acaba de cumplir 120 años ¡Ay! ¿Cómo... cómo va a tener 120 años? ¡Sí! Tiene tan mala memoria que se le olvidó morirse ¡Ay! No, es más, les voy a decir algo y se los digo porque los quiero mucho a todos ustedes Yo salí de un olvido de mi papá ¿De un olvido? Se le olvidó ponerse el condón ¡Ay! 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 No, y fíjese que... digo, he estudiado tanto esto de la memoria que yo me doy cuenta... Te lo juro, eh... ¡Ah! Cuando la gente pierde la memoria, eh... ¡Ah! ¿Sí? Mira, por ejemplo... ¡Ay! La señora de arriba, mira, la de segunda fila Mira... ¡No, hombre! Se ve que está perdiendo la memoria, eh... ¡Sí, por sí! Y se le olvidó peinarse, ¿verdad, señor? No, hombre, a mí, por ejemplo, los aniversarios siempre se me olvidan, ¿eh? Y a todos los hombres, ¿sí o no, muchachos? ¡Sí! ¡Eso sí! No, sí digo, a las viejas no se les olvida esto, pero a los hombres, híjole... No, es que las mujeres son como una computadora, ¿eh? ¿Cómo? O sea, no tienen cerebro, pero qué memoria, qué bárbaro, ¿eh? No, hombre, y para cerrar con broche de oro del tema Perdiendo la Memoria... No, hombre, traigo un chiste buenísimo... ¿Ah, sí? No, hombre, se van a morir de risa... Sí, a ver, a ver... Está buenísimo, de verdad, se van a reír, está buenísimo... ¡Échalo, échalo! Fíjate, llega una... ¿Una qué? ¡Llega... ¡Ay, ya se me olvidó! ¡Oh! ¡No! Pero ríganse, porque Tomo sí va a estar bueno, de verdad, se los juro... ¡Ay! No, hombre, pero lo que no se me olvida es que hoy tenemos un programón... ¡Comienzan Noches con Platanito! ¡Ay, bueno! Dile que bailándote como sí... Cuéntale... Dile que esta noche tú me vas a ver... Cuéntale... Cuéntale que beso me corté... Cuéntale... ¡Ay, güey! Ya estamos aquí en Noches con Platanito... Y hoy tenemos un programa de lujo con Villalpando... No te saludes, compadre... ¡Ay, por cierto, Villalpando, nos está llegando un fax de último momento! ¡Ahí está! Y que dice Villalpando... Te queremos muchísimo... Venimos desde Las Vegas a verte a ti y a Platanito Show... ¡Ay, güey! ¡Gracias a la familia! Ahí está la familia que viene desde Las Vegas... ¡Desde Las Vegas! ¡No, manches! ¡Manejando! La vez pasada vinieron de... ¡De... ¡Ay, güey! ¡Ay, gracias, señora! ¡No, hombre! Pero hoy tenemos un invitado increíble, Villalpando... Fíjate, aparte de ser un gran amigo... Hace doblajes de voces... Es un locutor famosísimo en Estados Unidos y en Latinoamérica... ¡No, hombre! Y va a estar aquí nuestro gran amigo cara de perro... ¡Piolín! ¡Ahora sí te la sacaste con ese invitado! ¡No, hombre! ¡Piolín, digo! ¡Quién no quiera a Piolín! ¡Gran amigo mío, de verdad! Con él vamos a jugar Guerra de Agua... ¡No, hombre! Estará con nosotros el campeón luchador... ¡Chavo Guerrero Jr. Además la boxeadora... ¡Mía Sanchión! ¡No, hombre! Con ellos vamos a jugar... ¡Las bolas de Platanito! Y en la música... ¿Quién crees, Villalpando? ¡Quién no sé! ¡Hijo, la bellísima y talentosa Noelia! ¡Mita, mi amor! Pero antes vamos a esta divertida sección... Que se llama... ¡Disparejas! ¡No, hombre! Estamos en esta sección que se llama Disparejas... Es divertidísima, Villalpando... Digo, como todos ustedes saben... Digo, los hombres pensamos totalmente diferente a las mujeres... ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto eso... Fíjate, las mujeres dicen que no y los hombres dicen que sí... Ahí está, empezando por ahí... No, y aparte, lo más padre es que yo tengo un poder así para leer el pensamiento de las personas... ¿En serio? ¡Ay, te lo voy a comprobar, Villalpando! Fíjate, vamos con la primera fotografía... Fíjate nada más esta pareja... ¡Oh! ¡Qué linda pareja! Fíjate, ella está pensando... Esta foto va para el Facebook... Sí... Y él está pensando... Este arrimón va para la historia... ¡Ja, ja, ja! 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 No, vamos con la siguiente... ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, por ejemplo, aquí ella está pensando... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está el palito Vamos con la siguiente Miren qué hermosa fotografía Qué romántica Ella piensa Qué momento tan especial Y él está pensando Qué rico te huele el pelo El pelo Mira, por ejemplo, esta fotografía Me encantó esta lavajera en mi face Fíjate, ella está pensando Qué divertido soplar reguiletes Y él está pensando Y al rato te voy a dar otra cosa para que soples Gracias Vamos a la siguiente Esta lavajera de tu Facebook Mira qué hermosos Está linda, ¿no? Pero fíjate lo que ella está pensando Me estoy enamorando en el metro Y él está pensando Y espérate a que se meta el metro En el túnel ¿Te gustó? Está bueno Esta la bajé de la red Está buenísima, fíjate Ahí bajo la lluvia Ella está pensando Abrazos bajo la lluvia En cambio En cambio, él está pensando Me encanta cuando se moja No, hombre Esto fue Dispareja Sigan con nosotros Porque regresamos Con el autor latino más famoso El cara de perro Piolín Aquí en Noches con la Perito ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Yo no sé Si estás muy O lo vas a estar Solo sé Que el pase no es probar ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Gracias por ver el video.